Cinco personas resultaron con lesiones de diversa consideración, entre ellas un menor de tres años de edad, que salvó providencialmente con vida en este violento choque entre dos jeeps, y que terminó con uno de ellos volcado. El accidente se produjo en plena avenida San Martín, en el cruce con calle 18 de septiembre. Venía el auto negro de la dirección del sentido de allá, impactaron de lleno al medio del cruce, claro, y ahí se volcó el blanco y quedó como está. ¿Había menores de edad en ese video? Claro, había un niño de unos dos, tres años más o menos. Ayudamos entre los vecinos acá a sacar, tirar los cartones, y ahí había un bebé chiquitito como de dos años y medio, no le pasó nada porque estaba con los cartones ahí, hostigó el golpe, pero lo logramos sacar y tratar de ayudar a lo que más pudimos. Por causa que se investigan, estos dos jeeps chocaron a alta energía en este cruce semaforizado, resultando que la peor parte, este vehículo blanco en el que viajaban dos personas. Producto de este accidente, dos adultos resultaron lesionados de mediana consideración y fueron derivados al hospital regional. Bueno, se trató de una colisión de dos jeeps a alta energía con posterior volcamiento de uno de ellos, dos personas lesionadas, uno de los pacientes pediátricos. ¿Cuántas personas iban en cada vehículo? Alrededor de cuatro personas sumando ambos vehículos. Quien determinará las responsabilidades de este violento accidente que pudo tener consecuencias fatales será la ciudad de Carabineros, en donde uno de los vehículos era conducido por la esposa de un funcionario de la Policía de Investigaciones.